Estaba yo fuera, sí supe de la presencia de él, gente desde aquí de la delegación estuvieron. Yo asistí a una reunión anual sobre el programa Bienvenido Paisano, en donde ya el Instituto Nacional de Migración, con la presencia de los enlaces de los estados, estamos organizándonos con la finalidad de estar preparados con el próximo programa de Bienvenido Paisano, que se da en lo que es julio y agosto, y en ese sentido no me tocó la oportunidad de escucharlo. El señor, dos puntos, uno de ellos es precisamente el aprovechar la situación de los migrantes para una comercialización de la persona, y segundo, atender los intereses de los estadounidenses, donde México sería más que un apéndice de Estados Unidos para poder cumplir con esos propósitos. Bueno, nosotros las indicaciones fuertes que se tienen en el comisionado, es respetar sobre todo los derechos humanos, estar pendientes, nosotros lo que hacemos es detectar posibles personas que no estén documentadas, que no tengan sus documentos para estar en el país, buscar la forma de regularizarlos, y en el caso de que no sea así, bueno, hacer los retornos asistidos a su lugar de origen. Y en ese sentido somos muy respetuosos de los derechos humanos. Sí sabemos la presencia, el tránsito que existe fuerte de migrantes hacia los Estados Unidos, pero la verdad es que nosotros hacemos el trabajo que nos marca la legislación en el sentido de presentar a aquellas personas que no cuentan con su documentación, pero en ningún momento son delincuentes, en ningún momento el hecho de que no tengan su documentación sea un motivo para un maltrato, la verdad es que tenemos que tener mucha atención con ellos, y bueno, son gentes que buscan continuar el tránsito hacia otro país, o buscar algunas opciones de vida, y en ese sentido lo único que hacemos es garantizar es garantizar que ellos cumplan con su documentación para estar en el país, y bueno, se busca la forma de ayudarles, y si no, buscar el retorno asistido.